En la clase de hoy veremos lo que es la gemoterapia intuitiva y cómo elegir a la piedra del alma. Y para el próximo domingo ya hablaremos sobre los colores, los diferentes tonos que tienen las gemas, cómo trabajar con cada color y también su influencia con los diferentes dorsas. Pero vamos a centrarnos básicamente en hoy, en este trabajo de la intuición y la piedra del alma. Es una clase divertida que puedes hacer tanto en compañía, con familia, con amigos, pero también te voy a dejar opciones para que si quieres trabajar por tu cuenta, sin nadie que te ayude, pues también puedas hacerlo. Poder empezar a trabajar la intuición me parece algo muy importante para la vida en general de todo el mundo. Y podemos elegir de esta forma las piedras curativas personales, por ejemplo, también a través de la intuición. Por eso no he querido hablar ya directamente ni de colores ni dar datos como muy relevantes sobre las gemas antes de ponerme a hablar sobre esto, sobre la intuición. Porque prefiero que no haya un condicionamiento y poder trabajar desde otro lugar. Para trabajar con la intuición vamos a hacer unos juegos, que los considero divertidos, y llenos de energía positiva. Para esto necesitarás reunir las gemas, las piedras que tengas en casa. Lo ideal sería tener entre unos 15 o unas 20 gemas, si puede ser, y alguien que te asista, que te ayude, como un amigo o un familiar. La persona que venga a ayudarte, pues también puede traer sus gemas en caso de que, bueno, no lleguen a tener un buen número para poder trabajar. Y si prefieres hacer estos ejercicios sin compañía, por tu cuenta, pues también se puede hacer. Cuando tengas todo listo, vamos a seguir estos pasos. Despliega unas gemas en una mesa o en el suelo delante de ti, sin detenerte demasiado a pensar. Permite que tu intuición te guíe para escoger la gema que más te llame la atención. No pienses ni en su valor, ni en su nombre, simplemente obsérvala y tómala entre tus manos cuando tú ya la hayas elegido. Y manténla unos segundos y observa qué tal te sientes. Perfecto. Has seleccionado tu primera gema usando la vista intuitiva. Para el siguiente paso, cierra los ojos y pídele a tu ayudante que reubique las gemas sin que tú las veas, de manera que tú no sepas en ningún momento dónde está cada una. Con tus ojos todavía cerrados, pasea tu mano izquierda tocando ligeramente las gemas hasta que sientas el impulso de agarrar una. No lo dudes y tómala. Has escogido así tu segunda gema, pero esta vez usando tu tacto intuitivo. Si no tienes compañía para este ejercicio, simplemente cierra los ojos y mezcla bien las gemas alrededor de la mesa o del suelo, donde quiera que sea que las hayas puesto, para que no sepas dónde está cada una. Y haz lo mismo. Con los ojos todavía cerrados, desplaza tu mano izquierda sobre las gemas hasta que sientas ese impulso de coger una. No lo dudes y agárrala. Ahora pídele a tu ayudante que mencione algunas palabras clave que estén relacionadas con las propiedades y también con esos poderes curativos de las gemas que tienes frente a ti. Esta persona que te ayuda no deberá revelar a qué gema corresponde cada palabra. Si alguna palabra clave te afecta o te conmueve de alguna manera, ya sea de una forma agradable o de una forma desagradable, dile a tu ayudante que te dé esa gema asociada a la palabra clave que te ha hecho esa afección. Muy bien, así has seleccionado tu tercera gema a través de la intuición verbal. Si no tienes ayuda para este ejercicio, pues previamente deberás haber escrito palabras clave asociadas a cada gema que tengas en pedacitos de papel. Pues los puedes doblar y mezclar todos estos papeles en un recipiente y luego tomar uno al azar y reaccionar a la palabra clave que hayas elegido. Te conmueve, te hace sentir algo. Si no, pues sigue sacando otros papeles hasta que la palabra clave te afecte positiva o negativamente y busca esa gema asociada a esta palabra. Así ya la tienes. Has seleccionado tu tercera gema a través de tu intuición verbal. Pídele a tu ayudante que alinee las gemas de modo que no puedas verlas. Podrían estar detrás de una cubierta, de una caja, de un pañuelo. Menciona un número al azar entre el 1 y el total de las gemas que hayas colocada en pila. Tu ayudante te entregará la gema correspondiente a la posición que tú indicaste. Enhorabuena, así has seleccionado tu cuarta gema usando tu intuición numérica. Si no tienes ayuda para este ejercicio, pues coloca las gemas en pila de forma que no puedas verlas directamente. Luego di un número al azar entre el 1 y ese total de gemas que tengas y puedes contar a partir del inicio o el final de la fila, como tú prefieras. Y toma la gema en la posición que indicas. Listo, así ya has seleccionado tu cuarta gema usando tu intuición numérica. Muy bien, ¿y esto para qué sirve? La intuición, como sentido interno, nos permite tomar decisiones basadas siempre en nuestra sabiduría interna, en nuestras experiencias pasadas también. Este sentido que es innato, que lo tiene en realidad todo el mundo, puede ayudarnos a discernir lo que es verdadero y auténtico y lo que no lo es. Es por eso que se llama a veces, pues, el saber sin saber como sabemos. Si perdemos nuestra intuición, que es algo que básicamente ya tenemos perdido por desgracia, nos volvemos mucho más dependientes de las opiniones y, bueno, lo que es peor, de las direcciones de los demás. Perder la intuición puede hacernos más susceptibles a la manipulación y al control. Y quienes desean tener poder sobre nosotros podrían preferir que no confiemos en nuestra intuición, ya que es nuestra capacidad innata de poder tomar decisiones independientes y de confiar en nuestro propio juicio personal. Y esto, obviamente, puede ser una amenaza real para quienes buscan ese control. Los animales tienen un grado alto de intuición, pero el ser humano la va perdiendo cada vez más. Por tanto, es fundamental mantener y, sobre todo, cultivar nuestra intuición. Nos permite mantener nuestra independencia y tomar decisiones basadas en lo que es auténticamente correcto y verdadero para nosotros mismos como seres, en lugar de ser, pues, influenciados por las agendas o por las manipulaciones externas de los demás. Trabajar con la intuición es como trabajar con un músculo. Cuanto más lo vayas entrenando, pues, más se va a tonificar y más se va a adaptar a este ejercicio. Se fortalece y, en realidad, pues, está más fácilmente disponible para cuando lo necesites, ¿no? La intuición visual es un tipo de intuición muy útil para captar rápidamente detalles que son muy sutiles y también para poder hacer evaluaciones instantáneas que estén basadas en lo que vemos. Esto puede ser muy beneficioso en una amplia gama de contextos, desde la toma de decisiones basadas en datos presentados visualmente hasta, por ejemplo, la evaluación de situaciones, sobre todo sociales, basadas en el lenguaje corporal y en nuestras expresiones faciales también. La intuición verbal puede ser especialmente útil también en la comunicación y en las relaciones sociales. Nos permite incluso captar esos matices de lo que alguien está diciendo o de lo que no está diciendo, lo que puede ser también bastante esencial en esta, por ejemplo, en la negociación, en la resolución de conflictos, en la comprensión emocional. También puede ser útil para la toma de decisiones que estén basadas, por ejemplo, en discusiones verbales o incluso escritas. Y la intuición numérica es como una forma de intuición que puede ser valiosa en contextos donde, bueno, los números y los datos cuantitativos son más relevantes. Nos permite tener una sensación de estas proporciones de las relaciones numéricas o de las tendencias sin necesidad de haber hecho unos cálculos muy detallados. Esto puede ser bastante útil, por ejemplo, en situaciones que van desde la toma de decisiones financieras hasta la evaluación de datos en un entorno empresarial, por ejemplo. Por lo tanto, estos ejercicios están diseñados para agudizar tu intuición y para ayudarte también, sobre todo, a conectar de diferentes maneras con las energías de las gemas también. Es una actividad para disfrutarla y también para divertirte. Estos tipos de ejercicios son los que vemos también durante el curso de GAIA, que es el de gemas y aceites esenciales en ayurveda, que volverá a estar disponible en breve, como cada año. Volviendo a la importancia de nuestra intuición. Hay varios factores que pueden contribuir a la pérdida de nuestra intuición natural. Y esto es importante que lo tengamos bien en cuenta para identificar al agente que nos obstaculiza el desarrollo intuitivo. Nombraré solamente los más comunes, pero obviamente puede haber más factores que nos estén influyendo en no desarrollar nuestra intuición. El primero puede ser la falta de autoconciencia. La intuición es un fenómeno interno. Si no estamos en sintonía con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestras experiencias corporales, es probable que nos resulte mucho más difícil poder acceder a nuestra intuición. Por lo tanto, hay que dar más práctica a esta autoconciencia. Practicar más. El segundo factor es el estrés y también la ansiedad. Estos estados de alta tensión pueden siempre oscurecer nuestra capacidad de nuestra escucha interior, de esa voz que llevamos dentro. Cuando estamos en un estado de constante preocupación o de miedo, nuestra mente tiende a enfocarse en estos aspectos que son más negativos y a perder como esta visión más amplia y necesaria para la intuición. Con lo cual, vivir bajo el miedo o vivir bajo el estrés y la ansiedad no nos facilita la vida. Ya lo sabemos. Al contrario. Cambia esto. Y si hace falta, cambia de entorno. Únete a personas que sepan gestionar el miedo de otra forma, que sea más positiva o más constructiva. Aprende. Aprende a no temer también ciertas cosas que ahora consideras como amenazas y que puede que no lo sean realmente si las analizas desde otro punto. Trabaja para poder mejorar tu nivel de estrés. Esto es fundamental. El tercer factor puede ser también el sobreanálisis. Analizar excesivamente una situación. Esto puede ahogar nuestra voz intuitiva. La intuición se manifiesta cuando estamos en un estado de relajación mental, no en un estado de estrés cognitivo. Hay personas que tienden a sobreanalizar todo. Lo que hay que hacer es intentar soltar. Dejarte llevar en situaciones que sean seguras. Y así poco a poco ir aprendiendo a dejar el análisis para cuando sea necesario. Otro punto que influye también negativamente en este desarrollo de nuestra intuición obviamente es la falta de silencio o falta de tiempo a solas. La intuición a menudo se manifiesta durante momentos de silencio y de reflexión. Si siempre estamos rodeados de ruido, rodeados de distracciones, es muy probable que perdamos nuestra conexión con nuestra voz interior. Así que dejar el móvil de lado, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, lo que quiera que sea que te esté generando ruido constante y quédate en silencio, sin distracciones, de ningún tipo, conectándote contigo. Esto es muy importante. Luego, el siguiente punto va un poco de la mano con este que acabamos de mencionar. Sería la desconexión con la naturaleza. Cuando estamos siempre entre paredes, ya sea de casa, las paredes de la oficina, las paredes del gimnasio, el supermercado, el centro comercial, el coche, el transporte público, lo que sea, siempre estar dentro de estas cajas con luces artificiales todo el tiempo, con aires acondicionados, esto nos desconecta de la naturaleza, incluso de la naturaleza nuestra propia. Pasar tiempo en la naturaleza puede ayudar a nutrir nuestra intuición porque esto nos permite alejarnos de todas las distracciones cotidianas y nos permite conectarnos con nuestro ser más profundo. Y por último, pero en realidad no menos importante, la sociedad y la educación serían unos factores que pueden influir en este desarrollo de la intuición. A veces la sociedad y el sistema educativo pueden desalentar la intuición favoreciendo el pensamiento racional, el pensamiento analítico. Esto puede hacer que las personas se desconecten de su intuición a medida que crecen y ya cuando llegamos a una edad adulta, pues tener totalmente la intuición amputada. Para mantener nuestra intuición, para cultivarla, es importante hacer un esfuerzo consciente para superar todos estos obstáculos que tenemos a diario, ya sea tomando tiempo para la autorreflexión, manejando el estrés, el miedo, dejando de sobreanalizarlo todo y pasando tiempo a solas en la naturaleza o cuestionando esas normas sociales y educativas que tenemos. Las interferencias son tantas que sería necesario hacer un trabajo diario para no perder la intuición natural innata. Bien, ahora que hemos practicado un poquito con esta intuición y con varias gemas, vamos a elegir la piedra del alma. ¿Qué es esto? El tema de la piedra del alma es un tema en realidad bastante extenso que solamente vamos a ver aquí de forma básica. La piedra del alma puede ser vista como como una herramienta que te va a permitir profundizar bastante en tu subconsciente y te va a permitir también potenciar tu intuición. Al interactuar con esta piedra, pues puedes estimular desde recuerdos, experiencias almacenadas en tu subconsciente, ayudándote así a poder conectar con tu yo más interno y también poder entender estas reacciones instintivas a diferentes situaciones que puedes tener. Por ejemplo, puedes sentirte atraído por una piedra del alma debido a una resonancia emocional o a una experiencia que tienes con tu subconsciente. Al explorar cada atracción, puedes descubrir recuerdos que ya están olvidados o entender mucho mejor por qué sientes esa atracción o ese rechazo por ciertas cosas, personas, situaciones en la vida. Puedes empezar a desvelar ciertas asociaciones que pueden estar ocultas, que tu subconsciente ha estado ahí formando y que te guían hacia estas reacciones o decisiones cotidianas que puedas tomar. Esto puede ofrecerte una nueva perspectiva y también permitirte tomar decisiones mucho más informadas desde dentro en un futuro. Pero hay que tener en cuenta un dato también muy importante y es la definición que tenemos del alma. En Occidente tenemos un concepto como más acotado, tal vez, de lo que pueden tenerlo otras culturas, como por ejemplo la visión oriental o visiones más antiguas. El concepto este del alma puede ser considerado tanto como un tesoro interior como una caja de Pandora debido a toda esta rica gama de variedades de experiencias que alberga, que guarda en ella. Puede ser un tesoro interior porque contiene todas estas experiencias positivas, las lecciones aprendidas, las habilidades adquiridas y también todas esas alegrías que se han experimentado en esta y en otras vidas. Y, bueno, al fin de cuentas, estos son como los regalos de tu vida, los momentos que te han hecho crecer, que te han hecho evolucionar positivamente. Sin embargo, pues también tu alma puede actuar como esta caja de Pandora, como digo, porque alberga ahí sus miedos, traumas, inseguridades, recuerdos muy dolorosos, estas experiencias que cuando se despiertan pues pueden acabar desencadenando emociones bastante negativas y limitar tu capacidad de poder progresar siempre y cuando te dejes llevar por esas emociones. Al igual que puedes alimentar a tu cuerpo ofreciéndole una nutrición que sea bastante saludable, también puedes nutrir a tu alma con imágenes, con experiencias, con pensamientos positivos. Y si tratas tus experiencias negativas con todo ese amor, toda esa compasión, con una actitud de superación, de aprendizaje, y trabajas conscientemente para sanar y poder aprender de ellas, tu alma obviamente puede convertirse en una fuente de fortaleza en lugar de ese campo de batalla entre los tesoros y la caja de Pandora. ¿Cómo se elige entonces la piedra del alma? Pues se hace a través de los ojos. De hecho, es muy probable que ya la hayas elegido en este primer ejercicio que vimos, el ejercicio práctico con el que trabajamos la intuición visual. Nada más verla, ya sabes que hay algo especial en ella. ¿Qué puede expresar esta piedra? Primero, la piedra puede ser como un bálsamo para el alma, trayendo como a la superficie recuerdos que te llenan de alegría, de bienestar, notará su efecto casi al instante, y puede que empieces también a tener unos sueños más vivos, llenos de imágenes, recuerdos, e incluso pueden surgir más ideas creativas de estos sueños que puedas ir teniendo. Segundo, la piedra puede actuar como si fuera un motor de confianza. Puede iluminar cualidades y habilidades que has dejado un poco de lado por un tiempo y incluso puede que te sientas con atracción por intereses o aficiones, hobbies que disfrutabas en el pasado. Entonces, si esto te sucede, no dudes en seguir ese impulso. Como tercero, pues a veces la piedra te puede traer a la superficie unos recuerdos o experiencias que has intentado olvidar. esto podría causarte un poco de turbulencia, pero es importante que abraces lo que viene y permitas que esos sentimientos, que esas imágenes fluyan. Que fluyan. La piedra está aquí para ayudarte a limpiar todas esas viejas heridas y para poder corregir los errores pasados también. No te preocupes, en mi experiencia solo se van a despertar aquellos recuerdos para los que de verdad estás ya preparada. Y como cuarto, por último, la piedra puede mostrarte algo que necesitas experimentar. Te puede recordar pues a lo mejor las vacaciones que tanto disfrutaste o algo que has estado aplazando y que de verdad necesitas abordar, ponerte a ello, ¿no? Deja que tu alma reciba estas imágenes, esta información, que la piedra te va a mostrar ese camino, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuál de todos estos cuatro efectos que hemos visto ahora será el tuyo el que te va a producir en ti? Bueno, pues simplemente prueba. Después de haber elegido visualmente a tu piedra del alma, colócala en un lugar donde la puedas ver con frecuencia e incluso puedes meditar con ella diariamente simplemente contemplándola en silencio, viéndola. Esto ya te va a producir uno de esos efectos. Así que, durante esta semana, pon en práctica los ejercicios de intuición y de elección de tu piedra del alma. Te recomiendo que también anotes en una libreta todo lo que esta piedra del alma pueda ir ofreciéndote para que tu trabajo con ella pueda ser mucho más efectivo. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video